¡Hola mis Brendipers! Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Si eres nuevo en mi canal, me presento, yo soy Brenda. Y antes de comenzar con el video, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita de notificaciones si es que todavía no lo has hecho. Como saben, ya estamos en el especial de San Valentín y vamos a intentar subir videos más seguidos. Puede ser un día sí y un día no, o cada dos días, dependiendo del tiempo que tenemos. Para editarlo y grabarlo y todo eso. Como ya ven en el título del video, hoy les voy a enseñar a hacer más de 20 dibujos kawaii. Lo mejor de estos dibujos es que los podemos utilizar en estas fechas porque son como dibujitos en pareja, amigo, novio, no sé, se ven súper, súper bonitos. Así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo este video. Bueno Brendipers, para empezar, yo estoy haciendo aquí una nube con un solecito, pero la verdad es que aquí no es tanto de que yo te vaya explicando, sino que vayas viendo cómo los voy haciendo, porque siento que así es más fácil a que yo te vaya explicando dibujo por dibujo. La verdad es que todos los dibujos son muy sencillos, aquí lo importante es que se vean tiernos y con eso es más que suficiente. Así que ve checando cómo voy haciendo cada uno de ellos. También yo aquí voy a hacer todos los dibujos y hasta el final los voy a colorear, ¿ok? Aquí es para que vayas viendo la forma y veas que hay una diferencia de cuando solamente los hacemos así con un marcador negro a que cuando les damos color. Como se dan cuenta, la mayoría de estos dibujos vienen en pareja e incluso los que no vienen en pareja se pueden utilizar en estas fechas de San Valentín. La verdad es que todo esto lo pueden utilizar para complementar sus cartas, algún regalo que tengan o simplemente para hacer un detalle chiquito y muy bonito. También siento que se ve súper padre que en algunas partes en los dibujos le agregues un corazoncito para que le dé como el detalle de San Valentín. Estos dibujos en serio me encantaron, siento que quedaron muy, muy bonitos y no sabes lo fácil que es hacerlos. También otra cosa, por si no te has dado cuenta, la mayoría de los dibujos son como de comidita y cosas así, entonces siento que eso también lo hace ver muy tierno no sé ustedes, aquí también podrían hacer, por ejemplo, unos dibujitos con la comida favorita de esta persona, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar un guacamole siento que ese estaría perfecto para mí, pero como hay mucha comidita estaría súper padre que le hicieran un dibujito dependiendo la comida favorita de esa persona. Este dibujo del cereal es definitivamente uno de mis favoritos pero este también de los taquitos y el del guacamole, en serio, hay muchos, muchos muy bonitos. También te recomiendo que si no eres muy bueno dibujando primero los hagas con lápiz y después ya lo remarques por si tienes un error lo podamos modificar. La verdad es que todos estos dibujos son muy variados y eso está padre porque lo puedes utilizar para diferentes tipos de personas ya dependiendo qué les guste a cada una de ellas. Este es el guacamole que yo les digo en serio siento que se ve súper súper bonito pero bueno aquí depende de los gustos de cada persona este es de mis favoritos en verdad por mucho es de mis favoritos cuando tenga color van a ver que se ve muy, muy, muy bonito. Aquí es súper importante en estos dibujos que los ojos sean grandes y tiernos o que los dibujes cerraditos, pequeños, con pestañitas cosas muy sencillas pero que los hagan ver tiernos. Realmente cualquier cosa la podemos hacer kawaii por ejemplo vean aquí estos cactus y también ahorita les voy a enseñar a hacer una cámara súper sencilla en verdad con cualquier cosa podemos hacerlo que se vea kawaii. Y pues bueno ahora sí vamos a empezar a colorearlo aquí puedes utilizar los colores que realmente son esos objetos o utilizar colores completamente diferentes. La verdad es que ya una vez que les pones color se ven muy, muy diferentes de las dos formas se ven bien pero siento que con colores le da como un plus a todos tus dibujos aquí en serio yo siempre voy a hablar de este molcajete con su guacamole porque me encantó en serio me encantó. Una vez que hayas terminado de colorearlo se van a ver algo parecido a lo que yo tengo aquí. Aquí ya te estoy enseñando toma de cada uno de los dibujos ya con color y siento que se ven muy, muy bonitos. Ustedes en los comentarios díganme qué piensan de todos estos dibujitos sinceramente yo siento que quedaron muy bonitos. ¡Brendi! ¿Pero es verdad que todos estos dibujos son súper, súper bonitos y lo mejor de todo es que están muy fáciles de hacer? Ustedes en los comentarios o en mis redes sociales me pueden escribir si quieren ver un video en especial para San Valentín y yo con mucho gusto lo voy a estar agregando a la lista para que salga en este especial. Esto es todo por el video de hoy yo me despido no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!